El IBEX 35 prolonga su rally alcista gracias al mensaje suave de la Reserva Federal. Como se esperaba, el Banco Central estadounidense dejó los tipos sin cambios en la horquilla comprendida entre el 5,25% y el 5,5% y sigue anticipando tres recortes de tipos para este año. Por su parte, Jerome Powell afirmó que no han tomado ninguna decisión sobre reuniones futuras, que todo dependerá de los datos, pero que no descarta nada de cara al siguiente cómplave monetario que se celebrará en mayo. Asimismo, otros bancos centrales han dado a conocer este jueves sus decisiones sobre los tipos de interés. El Banco de Inglaterra ha decidido mantenerlos en el 5,25% al considerar que la persistencia de la inflación sigue elevada. El Banco Nacional de Suiza ha sorprendido al mercado recortando tipos hasta el 1,5% y el Norge's Bank los ha dejado sin cambios, en el 4,5%. Además, se han conocido los PMI Manufactureros y Servicios Preliminares de Marzo, tanto de Europa como de Estados Unidos, mientras que en el plan empresarial Iberdrola ha presentado su plan estratégico. La compañía ha anticipado, entre otras cosas, que prevé un beneficio neto de entre 5.600 y 5.800 millones en 2026. La compañía ha anticipado, entre otras cosas, que prevé un beneficio neto de entre